De solo pensar en tus gestos, tus ojos abiertos como pájaros de sol Casi muero al esperar que estés aquí, colmando mi vida Quisiera tenerte tan cerca, amarte despacio, sin fatiga y sin dolor Solo quiero esta vez acercarme a ti y apenas lo sientas Trataré de hablar sin que me oigas, de nutrir la noche que no estés De fingir que vives a mi lado, de sentirte y abrazarte otra vez Trataré de hablar sin que me oigas, de nutrir la noche que no estés De fingir que vives a mi lado, de sentirte y abrazarte otra vez Solo quiero esta vez acercarme a ti y apenas lo sientas Trataré de hablar sin que me oigas, de nutrir la noche que no estés De fingir que vives a mi lado, de sentirte y abrazarte otra vez Trataré de fingir que vives a mi lado, de sentirte y abrazarte otra vez Trataré de fingir que vives a mi lado, de sentirte y abrazarte otra vez Trataré de fingir que vives a mi lado, de sentirte y abrazarte otra vez